El Festival de San Sebastián que hemos podido ver con nuestros pases de prensa y también donde los espectadores normales, digamoslo así, pueden venir a recorrer sus entradas pasado un tiempo para comprarlas y demás. Bueno, vamos a hablaros un poquito de cómo ha ido el día de ayer, en la séptima jornada del Festival de San Sebastián, que, bueno, no ha sido de las más fuertes de esta edición, ¿verdad, Antonio? A mí personalmente me ha encantado la jornada, aunque yo sé que a otros periodistas no les ha gustado tanto. Ha sido una jornada muy de sección oficial, donde se decidía si esa sección oficial merece o no la pena y ha tenido películas que a mí me han gustado mucho y otras que me han decepcionado bastante. Pero bueno, ¿cuál quieres que comencemos? Comenzamos por sección oficial, como siempre. Pues no sé, di tú lo que prefieras. Vale, comenzamos por Marc Recha, que era la película que más tenías ganas de ver. Es un día perfecto para volar, es una película en catalán y que funciona como una especie de metáfora sobre el proceso en Cataluña, el proceso de independencia, y lo hace a través de un niño que va a una montaña a volar su cometa y ahí comienza a contarle una historia, el que parece ser su padre, una historia sobre un gigante que va hacia esa región y se come su comida. Una película que tiene grandes momentos, que tiene a un gran Sergi López, que hace una actuación muy buena, pero que, aunque dure muy poco, dure 70 minutos, yo creo que esa idea da para un cortometraje y poco más. Sí, y bueno, la historia básicamente focaliza toda su tensión en una única secuencia, donde precisamente está Sergi López contándole la historia a un niño, una fábula, con una serie de metáforas que precisamente hablan del proceso de independentista, que no funciona del todo bien, porque en una película a veces cuesta llegar a entender del todo la fábula y pensamos que incluso se podría llegar a disfrutar mucho más en un texto. No está la necesidad de una película para hacerla de la manera que más recha... Y más allá porque está muy bien el texto, la reflexión que hace la historia, pero no lo vuelca en imágenes, que eso sería lo bonito, que volcase esa historia en imágenes, por eso se me queda un poquitín... Sí, cogea, cogea. Pero en sección oficial también hemos visto otras dos películas hoy, Back to the North, una película china que venía... Veríamos casi referencias sobre ella, es una película de blanco y negro, que cuenta la historia de una chica que descubre que tiene una pequeña enfermedad y le pide a sus padres que tengan un hijo para así darse más estabilidad para la familia y si ella en un casual deja a la familia, poder quedarse ellos más tranquilos. Sí, la cinta reflexión sobre las familias perdidas, que es una problemática que hay en la sociedad china por no poder tener más de un hijo, salvo en casos excepcionales en los que, bueno, por ejemplo un padre no ha tenido un hermano. Entonces, precisamente está reflexionando de esto, de cómo algunas familias, por solamente haber podido tener un hijo, se quedan solas, sin nadie que, digamos, darle sentencia. Yo te digo, a mí me parece una película que me ha gustado sobre todo por la fotografía que tiene, el juego de espejos, sabe colocar muy bien la cámara, hay momentos donde la película se evade y te da algo más de lo que parece que te está contando, pero aún así sí que es cierto que su segunda parte, ahí hay una hora que nos sobra, dura demasiado, dura dos horas y se podría cortar bastante y por eso también ha sido un poco las críticas de la prensa que se han cebado con una película con la que tampoco creo que se deban de cebar tanto. No, tiene bastantes detalles a mencionar y una película a analizar también con mayor profundidad, pero bueno, es lo que comentas, le falla esa longitud excesiva en el segundo tramo de la película que llega a cansar y nos llega incluso a desesperar un poco porque dices, hombre, tienes que ya cerrar, ya sabemos cómo vas a hacerlo y no lo estás haciendo, no lo estás llegando. Yo hablando de profundidad, también hay otra película que me ha fallado, también en sección oficial, que teníamos muchas ganas de verla porque el director había hecho Perder la Razón, el director es Joachim Odafos y ha hecho Les Chavaliers Blancs, que es una película muy interesante que aborda el tema de las ONG humanitarias y también los conflictos legislativos que existe también con los países de origen a través de una especie de misión que lo que quieren hacer es llevarse a unos niños a Francia, es decir, aquellos niños huérfanos y que no tengan recursos puede llevarse a Francia, pero plantea, no sé, a mí me parece que plantea muchos debates de gran calado moral con personajes muy, muy superficiales. El problema que tiene la película es que tiene varios personajes que podrían desarrollar con bastante profundidad y que servirían para poder hilar un texto. Concretamente está el personaje de una periodista que está, digamos, empotrada dentro de esa ONG para poder analizar y realizar un reportaje sobre sus acciones. Es un personaje clave para entender el por qué no termina funcionando. Y no lo desarrolla. Si simplemente desarrollara mejor este personaje, los conflictos morales que puede tener incluso el propio periodista y su vida emocional que está detrás, sobre todo al final de la película, podríamos llegar a tener mejores sensaciones con este film y tener un resultado mucho más clarificador. Pero no llega, no llega a ellos. No llega. Y luego la que sí nos ha llegado y lo ha hecho de forma muy impactante en la sección Perlas es Hijo de Saúl. Una propuesta formal y narrativa impresionante que venía ya con grandes críticas de Kant y que nos ha dejado con el mal cuerpo porque al fin y al cabo nos devuelve al escenario de Auschwitz de una forma que nosotros no habíamos visto a través de planos secuencias, jugando mucho con la profundidad de campo. Y es la historia, entre comillas, de un padre que busca cómo enterrar el cuerpo de su hijo, pero es mucho más que eso. Mientras Claude Asman en SOA iba al detalle y conseguía que tú te imaginases todo lo que ahí había, aquí se hace una operación similar porque no te deja ver todo como a ti te gustaría, pero como pasa por todos lados, pasa por el sitio donde se los mata, pasa por el lugar donde dejan la ceniza, donde generan el fuego, es una cosa enorme. Una película bastante impactante, con una potencia visual muy fuerte porque está rodada en cuatro tercios y además con una cámara en movimiento constantemente de steady camp, por supuesto, porque no podría ser de otra manera. Y está ahí la identidad del espectador con el personaje protagonista a través de eso, de una profundidad de campo que elimina el fondo y que únicamente nos pone casi siempre la nuca del protagonista o incluso las miradas cuando se gira. Es una película muy expresiva y la verdad el resultado bastante bueno para hablar otra vez de la Segunda Guerra Mundial, en este caso desde el punto de vista de los presos judíos que estaban dentro de los camarillas. Y concretamente en un tipo de presos que eran como los guardianes del secreto, es decir, personas que sabían lo que realmente se hacían en los campos de concentración porque los que entraban no lo sabían y ellos se encargan tanto de cargarse de las ropas, traslado de los cadáveres, es decir, es un personaje muy interesante el de Saúl, es una película que a mí me encanta, muy bien resuelta. Sí, una película imprescindible. Y luego también en Perlas hemos visto el premio a mejor director en el Festival de Venecia, El Clan de Pablo Trapero, una película interesante con ecos a Martin Scorsese, pero que no deja de ser un thriller convencional con un final impresionante, eso sí, y que nos cuenta la historia de una típica familia de clase media, media alta, en los años 80, que se descubrió que se dedicaban en verdad a secuestrar y asesinar a personas en una tapadera que nadie se esperaba. Y bueno, si quieres cerrar con Hotel Tensigar. También cerramos ahí con la nota cómica, o bueno, el intento de la nota cómica con Hotel Transilvania 2 que llegaba a llegar a nuestras pantallas y teníamos muchas ganas de verla, pero no deja de ser la misma comedia que se nos planteó en la otra ocasión, en la primera. No obstante, la falta de un antagonista en esta película y el sucesivo gaj, gaj, gaj impostado hace que no disfrutes un todo general y que realmente te guste la película. No vamos con esa nota negativa, pero deseando ver ahora más películas. Sí, ahora mismo nos iremos ya al último día de festival a ver todo lo que nos queda por visionar de esta 63 edición. Y bueno, el sábado intentaremos recuperar alguna cosilla que nos quede por ahí, pero bueno, la sensación del festival finalmente ha sido, yo creo, buena a falta de ver lo de hoy y de saber un poco el palmarés también el sábado. Y bueno, por lo de siempre, podéis seguir viendo estos vídeos por YouTube o leyendo nuestras crónicas en la página web sensecine.com Así que bueno, hasta la próxima. No, no.